Yo pienso que muchas instituciones se manejan con normas y bueno, si se cumplen las normas y se respetan, creo que el problema no debe haber. No, no me gusta nada de las relaciones de pareja ni en casa, ni en el trabajo. Cada uno por su lado, ¿no? De hacer un trabajo como se debe y no mezclar la relación de uno con el trabajo. En un trabajo hay que tener mucha discreción en esa clase de asuntos. Yo sería muy discreto y prudente si yo tuviera una relación en el trabajo. Simplemente no trabajar en el mismo trabajo, punto. También eso afecta el ambiente laboral. No me parece que llegan a algo bueno, porque después tienen otra relación por otro lado y eso complica las cosas. Porque después miras a otra pareja, otro mira a otra persona y se comienza el conflicto. Simular y simular es lo más recomendable.